Buenas noches Londres, ¿quién? ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del que? Lo que soy es un hombre enmascarado, pero en esta noche tan propicia Permíteme entonces, en lugar de un apodo más vulgar, abundar en las características de tan dramático personaje A la vista un humilde veterano del Bodeville, mostrado erróneamente como víctima y villano por las vicisitudes del destino Yo como Dios no juego a los dados y no creo en las coincidencias El único veredicto es la venganza En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista Que aquellos que veneran el poder del mal, se cuiden de mi poder El instinto asesino que detecté era el de la esencia de un demonio Pero no había ni una pizca de maldad en sus ojos Nunca podrás comprender mi dolor No tienes que pelear con todas tus fuerzas Pelear al máximo no va con mi personalidad Vamos al lugar más lujurioso y oscuro de todo Japón El Distrito Rojo Donde yacen los demonios Quiero terminar con esta reunión de una vez por todas Ya estás demasiado viejo para buscar pelea Esto es lo que esperaba de un verdadero festival ¿Quién sigue peleando después de un discurso como ese? ¡Tú dijiste que te matara, carajo! ¡Te pregunté claramente, bastardo! ¿Dónde encontraste eso? Si no dejas ya de chillar, te mato, cerdo asqueroso Muérete en silencio, ¿sí? No, diferente no, tan solo en tu mente lo es Debes desaprender lo que has aprendido Hazlo O déjalo No hay intentos No importa el tamaño Pírame ¿Por mi pequeña estatura me juzgas? Pues hacerlo no deberías Porque mi aliada es la fuerza Y una poderosa aliada es Te la vi desde la creadora Crecer la hace Ay, hablaste como todo un fracasado Ay, sí, no hago nada Es cierto, me conoces perfectamente La gente necesita esperanza Saber que alguien está de su lado Las cicatrices pueden destruirnos Incluso después de que las heridas hayan sanado Pero si sobrevivimos a ellas Pueden darnos el poder Para resistir ¿Quién te dijo que necesitamos un líder? Me va mejor tomando mis decisiones ¡Acostúmbrate! Doctor, ¿usted sabe si hay una cura para el enojo?